No sabes cuánto te extraño Hasta mojar sus cúpulas Porque soy tuyo mi vida Y nací para quererte Y guay mañanina yo tuyo seré En la villa nueva yo te cantaré Será la flor blanca y un rojo clavel Tonada y cogollo de mi guay mañan Prisioneo de tus ojos Yo he vivido los lamentos Comprenderás con el tiempo Que soy mi apreciada flor Si en el jardín del amor Gozarás mi mejor tiempo Y guay mañanina yo tuyo seré En la villa nueva yo te cantaré Será la flor blanca y un rojo clavel Tonada y cogollo de mi guay mañan Aniel y llora su hogar con Sonia, Gabriela y la Verón Junto a María Cristina Junto a María Cristina Amigos que tanto quiero Para el cachojo con la rosa Que son que Dios verdadero Y guay mañanina yo tuyo seré En la villa nueva yo te cantaré Será la flor blanca y un rojo clavel Tonada y cogollo de mi guay mañan Matías Pesame encuentra unas discovery convertidas en azúcar TEN Gracias por ver el video